Canijo Sobrino No Ay madre Una loba Vivis Vivis Saluda Te vas a marear wey Las pinches llaves cabron Las tiene ese wey Las llaves Mira A ver Este Betis Vamos aca Ay mi viejo A ver tu Ya me la volteas tira A ver Perico Uh Tira Uh otro A ver Yeah Chacarrón Canta wey Chacarrón Chacarrón Esta es la mamma Ay wey Ay la calaverota Ay Chacarrón Chacarrón